También dialogamos en dicho local con el martillero Otto Fernández, el cual brinda detalles, manifiesta la preocupación también de lo que viene enfrentando Argentina con su mercado, las exportaciones, ¿verdad? Y también nos comenta que Uruguay, dentro de todo, viene con un mercado bien, ¿no? Que el país sigue manteniendo su mercado y los números son buenos. Bueno, en primer lugar, digo, nuestra solidaridad con el pueblo y con los productores argentinos. Yo creo que es una medida más allá de aquel beneficio potencial, beneficio económico que pueda darse en poco tiempo, porque no va a ser por mucho tiempo, no podemos satisfacernos de esa necesidad y de esa dificultad que están pasando los productores. Por ende, es lógico que Uruguay viene sin el tema Argentina, pasando un momento excelente en la comercialización, que no es casualidad, es una política que ha instalado este gobierno en mejorar el diálogo y abrir los mercados indistintamente de lo ideológico y de lo político, buscando la seguridad, pero fundamentalmente el beneficio para los productores y, por ende, para la economía del país. No en vano estamos pasando una pandemia mundial que ha dañado fuertemente los mercados, la economía y el consumo, y que con inteligencia se ha sorteado y ha permitido que el sector agropecuario, ganadero y agrícola de Uruguay sea quizás uno de los sectores más potenciados en este momento del país y que eso, digamos, ha fortalecido los precios. No en vano saltamos de un novillo de 3.30, ya hoy podemos hablar de 4 dólares y venimos para más, porque lógicamente que ahí sí va a tener una incidencia favorable en la demanda regional y particularmente de Uruguay con la seriedad que han manejado los distintos mercados, el que Argentina salga de la venta y es evidente que la región Brasil, Uruguay, Paraguay van a ser beneficiados. Reitero, no nos satisface y no vemos con buenos ojos porque también es un tema de acreditación, pero la acreditación uruguaya no tiene absolutamente nada que ver en su política, más allá de los gobiernos que pasaron, en lo que ve el mundo hacia Uruguay, ve la seriedad, ve la estabilidad política y fundamentalmente el respeto a la producción nacional que no es ni más ni menos que capitalizar con creces el beneficio para las arcas del Estado, porque es difícil pensar un Estado que se cierra la exportación por un capricho político e ideológico y eso entendemos que es lo lamentable para lo que está pasando en el país hermano. Reitero, en estas horas las autoridades europeas estaban validando y prácticamente hace horas nada más antes de este reportaje llegaron a la conclusión de que el Mercosur con este tipo de actitudes de la República Argentina se castiga en el bloque porque evidentemente no hay confiabilidad y se dijo desde Europa que no están dadas las condiciones para negociar con el bloque Mercosur. ¿Esto también tiene o va concatenado con lo anterior? Es una pena. Yo creo que cuando hace pocas semanas nuestro presidente hablaba de desmanearse de la situación del Mercosur, ya estaba dando una señal a claras de que Uruguay tiene un lineamiento político pero por encima de todo con una avidez comercial que ha sido muy importante y es el reflejo de esta realidad económica que vivimos, de mercados, de un mercado que sigue dinámico, de un país que ha pensado y se ha preocupado de hacer un proyecto de inversiones para darle un flujo económico de movimiento económico a las industrias, a las importaciones de herramientas, de maquinarias.